¡Agua, Conrado, Yujra! ¡Bien, bienvenida! Y las manos arriba Si no eres boliviano no levantas la mano No me importa si la gente se alborota con mi música Solo dígale a mi mamá que el miedo no me va a parar No me va a poder ganar Dígale también que yo viviré de rap Soy de Bolivia, donde sueño de seta tranquila todo el día Donde las mujeres somos pura poesía Donde los varones son guerreros por su patria y su familia Soy de Bolivia, aquí no se duerme, se trabaja todo el día Aquí los raperos se escuchan en las villas Clandestinas, estas rimas de huacita se cocinan en mi esquina Hoy me presento, soy la agua, una mujer orgullosa y mala Orgullosa de ser boliviana Hoy yo no voy a parar, yo no voy a descansar Hasta mis sueños lograr Hoy me queda suspirar y sin mirar hacia atrás Hoy yo lo voy a lograr y nadie me va a callar Esto te dedico a ti, va por mí, va por ti Esto no tiene su fin, yo no me muevo de aquí Porque en mi país vivo libre y muy feliz Porque en mi país vivo libre y muy feliz ¡Wow!